La propuesta del Presupuesto de Egresos 2022 contempla un aumento de 100.000 millones de pesos para infraestructura, al pasar de 450.000 millones a 550.000 millones de pesos. Marcos Orduña Alcocer, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Veracruz, confió en que el planteamiento presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión se mantenga para que el próximo año se genere mayor inversión y, por ende, fuentes de empleo. Y se habló de otra inversión, aproximadamente 170.000 millones en proyectos de inversión mixta para todo el país. Pemex tiene un incremento sustentable, estamos hablando de proyectos, todavía tiene que ser aprobado, etcétera, pero la propuesta que hace el Ejecutivo, Pemex tiene un presupuesto bastante interesante, de 368.000 millones de pesos, también CFE, CFE tiene un presupuesto presupuesto para el año que entra, proyectado de 40.000 millones. Recordó que la construcción es termómetro de la economía del país, por lo que buscan que aumente la inversión en infraestructura. Los proyectos emblemáticos, igual, el proyecto del corredor transísmico tiene una inversión interesante, así como el Tren Maya, el Tren Maya sí le van a invertir bastante. Lo que es la refinería de Dos Bocas se mantiene en los mismos niveles que este año y lo que es la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles va disminuyendo ya porque, en teoría, el año que entra, el año que entra se entrega. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.